En esta mañana de Pasión Deportiva ya tenemos comunicación telefónica con Kevin Kwiakowski. Hablamos hoy del pádel castelense, tres jugadores de Castelli en lo más alto del pádel argentino este fin de semana, en tres finales diferentes. Kevin, buen día, ¿cómo estás? Mario Pérez de Pasión Deportiva. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día para toda la audiencia. Bien Kevin, ¿por dónde venimos? ¿Por dónde venimos viajando? ¿Paraste un ratito? Mira, te comento, llegué a Retiro recién y ahora estoy en el aeropuerto, estaba haciendo el check-in y por eso no te contestaba. ¿Está a punto de viajar para Corrientes? Sí, ahí va a Corrientes, directo. Kevin, contame, el mes pasado justamente en Mendoza, si no me equivoco, estuviste jugando también una final, ahora nuevamente la segunda... Ahí jugamos, ahí perdimos la semi. La semi, la semi en Mendoza. ¿Y ahora pudiste jugar a la final en Mar del Plata? Sí, jugamos a la final, venimos, son cinco fechas lo que va del circuito, nomás te digo. Sí. En una llegamos a la final, en la otra perdimos la semi y ahora llegamos a la final. Ajá. Queda una fecha más y el máster. Y sí. Kevin, segunda final, una semifinal y de eso, con los resultados que tuviste, te pone a voy a tu compañero primero en el circuito sub-18 de la Argentina. Sí, sí, por todos los puntos que acumulamos en los tres torneos, como es, sumamos todos los puntos y bueno, pudimos quedar en el número uno. Ajá. Kevin, ¿cómo fue la final? ¿Dónde estuvo los errores? ¿Cómo se le escapó la final? Contamos un poquito. ¿Cómo se sintieron ustedes? Y vos sabés que fueron medio errores nuestros porque, sinceramente, estábamos un poco medio cansados, sinceramente, o sea, descansamos una hora y media entre la semi y la final. Como que no había esa gana de luchar. Faltó eso para mí. Faltó eso. ¿Faltó la garra? Sí. Ajá. Sí, sí, faltó eso. Y claro. Como que estábamos un poco medio cansados, ¿viste? Porque las semis jugamos a la una de la tarde. Sí. Y no habíamos almorzado. Desayunamos y fuimos a jugar. Después jugamos ahí dos horas y algo, jugamos el partido. Duro, ganamos en tres. Y bueno, ahí nos fuimos a almorzar. Una pasta, volvimos al club y nos dijeron, tienen que jugar la final. Kevin, ¿por qué tan pronto? ¿Cómo estuvo organizado eso? Porque había tiempo de sobra para jugarlo, ¿no? Sí, pero pasa que quieren terminar muy temprano todo porque viste que todos se van de... para todos lados de Argentina, ¿viste? Sí. Y bueno. No aprenden viaje y quieren terminar lo más pronto posible y para que se vayan. Y sí. Y bueno, Kevin, ¿quedan dos circuitos más? Hay que tratar de llegar a final o ganarlo para poder quedar primero en el ranking para clasificar para el Mundial, ¿no? Sí, este año es Panamericano. Panamericano. ¿Se hace en Brasil? Este año es en Brasil, en Camboriú. Ajá. Y el otro año es Mundial. Ajá. Kevin, ¿van a jugar en Camboriú, en el pueblo? Tiene una cancha espectacular, conozco, transmití en vivo de ahí, me fui a jugar un partido. Tiene 11 canchas en un mismo predio, es algo hermoso. Creo que... Puede ser que es de Estefano. ¿Es de Estefano? Sí, no me acuerdo conozco. ¿Es de Estefano Flores? No, no, no. Es otro el dueño. Es otro. Ah, ¿otro? Otro es el dueño. Conocí, no me acuerdo en este momento, yo lo nombré en un vivo que hice de Pasión Deportiva. Tengo un amigo de Buenos Aires que trabaja con él. Tiene 11 canchas juntos. Es impresionante. Sí, sí. Y bueno, y ahora en Córdoba, viste que ahora en la cuarta fecha se hace en Córdoba. Sí. Y también tiene 11 canchas en el mismo club. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Un look. Kevin, ¿cómo te llevas con tu compañero? ¿Piensan jugar a JPP junto con tu compañero, fuera de que están jugando en clasificatorio? Sí, jugamos ahora. Jugamos, en mortero jugamos. Sí, sí, me acuerdo que jugaron. Sí, jugamos ese y perdimos en 16. Ganamos dos partidos de cual y perdimos en la primera vuelta de cuadro. Ajá. ¿Piensan jugar de vuelta en la etapa número 14 que se viene dentro de poco? No sé, estamos viendo todavía si nos vamos porque estamos con el selectivo a full. Ajá. ¿Cómo vienen los entrenamientos con el amigo José Loveloso? Nosotros estamos en comunicación permanente con José Loveloso. ¿Cómo viene el entrenamiento en corriente? Sé que viene muy bien. ¿Cómo lo está llevando? Porque no es fácil estar lejos de la casa. No, sí, estamos un lujo, estamos cómodos todos, creo, todos los jugadores estamos cómodos ahí con José Loveloso. Así que, y tenemos un buen grupo, así que no nos podemos casar. Tenemos todo. Ajá. Kevin, contame, ¿cómo vienen los apoyos de los auspiciantes? ¿Quiénes son las casas comerciales? ¿Las instituciones que te apoyan? ¿Viene bien para poder solventar? Porque hay todo gasto y hay que también solventar eso. Sí, bueno, son varias las casas que me están ayudando ahora. Si me da un minuto, te las nombro. Sí. Tatiana Calzados, Tatiana Calzados, Maxi Rieses, el Hotel Portal, Farmacia Farmas, el doctor Klein Kinker, el doctor Pablo Fernando García. Me están dando una mano también. Agencia El Buda. También Pedrito Pop. Pedrito Pop y Pará, me están faltando algunos. Ah, Valenmil. Valenmil y está faltando uno. Ahí te digo. ¿Gobierno de la provincia del Chaco? ¿Lotería chaqueña? Sí. Instituto Deporte. Instituto Deporte, del amigo Pérez Cueva. Sí, de Ovaldito. Ovaldito, sí. Ovaldito Pérez Cueva. Sí. Él también le da una gana, un apoyo. Y ahí te digo, me falta uno más. No pasa nada, Kevin. De eso se trata, porque hay que agradecer para que la gente siga apoyando. Las casas comerciales de Juan José Castelli siempre estuvo presente con todos los pobres. Lo dije a todos, lo dije a todos. Ah, bueno. Kevin, ¿cuándo anda por Castelli? No sé, todavía no tengo fecha. Capaz, el fin de capaz pueda ir un día, dos días, y vuelvo. Así, no sé, todavía estoy viendo. Dale. Kevin, cuando vengas por Castelli, justo si venís un día viernes, un día lunes, te invitamos un ratito en el programa para que podamos hablar más tranquilamente y me cuentes los entrenamientos, de qué horarios entrenás, cómo son los entrenamientos. Fuera de que yo lo sé, pero sería interesante que vos lo cuentes. Sí, o sea, uno afuera, tipo, nunca ve ese trabajo invisible que hacen todos los profesionales, que no se ve nunca, pero es un trabajo duro. Sí, sí. Por eso, me gustaría que lo cuente. Cuando venga por acá y tenemos más tiempo para charlarlo, me gustaría que lo cuente a la sociedad, a los oyentes, cómo se trabaja en el ambiente profesional, cómo trabaja Kevin Kiyakowski con el entrenador José Loveloso, que tiene muchos jugadores. Sí, sí. Y no solo está trabajando José Loveloso, también. Sí. Está trabajando, bueno, yo trabajo con nutricionista, físico y gimnasio. Y el de Ficio que nos recupera siempre. Sí, 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 la verdad que sí. Tenemos un equipo excelente, la verdad. Y sí, un equipo interdisciplinario, y no solo José Loveloso, porque también tienen el ayudante él, que no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Rodri. Rodri. Rodri, Antonio, que estuvo fuera del país y ahora está ahí en corriente. Y después todos los jugadores, compañeros que acompañan, porque se trabajan en conjunto. Sí, obvio, siempre el equipo se llega más lejos que solo, porque nos ayudamos entre todos, nos apoyamos en el AMLZO, en los torneos, y bueno. Y a veces toca en contra, pero qué le va a hacer. Kevin, te dejo, tengo que hablar con Balta y tengo que hablar con Lucianito Romano también, si es que te mando un gran cariño. Bueno, y bueno, en estos días seguimos charlando. Buen viaje, ¿eh? Dale, dale, Mario, estamos en contacto. Gracias, gracias, papá. Un abrazo. Dale, chau, chau. Así lo escuchábamos a Kevin Keakowski, jugador sub-18 de Juan José Castelli, hoy primero en el ranking de la Argentina.